Luis Carrion es uno de los directivos de la Unidad Demócrata Renovadora, UNAMOS, conocido antes como Movimiento Renovador Sandinista. Carlos Fernando Chamorro conversó con Carrion, quien anunció su salida de Nicaragua luego de que el régimen de Ortega arrestara a seis de los miembros de la directiva de UNAMOS que se encuentran detenidos en el chipote. Luis, la redada policial contra seis miembros de la directiva de UNAMOS el pasado fin de semana, ¿ha sido un golpe anunciado o fue una sorpresa? En realidad nosotros estábamos esperando un golpe de este tipo desde hace algún tiempo. Las compañeras y los compañeros que fueron detenidos estaban preparados mentalmente, espiritualmente para la situación que se produjo. Para ninguno fue una sorpresa. Así que ya se sabía. A nivel internacional, esta acción represiva ha sido interpretada como un acto de venganza política de Ortega para aplastar a la disidencia que surgió en el propio Frente Sandinista y que ahora está representada ahí en varias generaciones. ¿Cuál es el fondo de este conflicto, de esta embestida? Desde el surgimiento del MRS se generó una reacción sumamente negativa y agresiva de parte del Frente Sandinista y en los últimos tiempos hemos estado bajo un acoso muy fuerte. En el 2008 se le canceló la personalidad jurídica sin ninguna base legal y sin ningún motivo. En los años subsiguientes estuvimos amenazados, hubo intentos de chantaje. O sea que en ningún momento Ortega ha dejado de mantener un acoso y una persecución especialmente dirigida hacia lo que era el MRS hoy unamos, hasta llegar al día de hoy en que hace una captura masiva. No hay ninguna otra organización, ningún otro partido que haya sido objetivizado de esta manera tratando de cortar por completo su cabeza dirigente. Sí hay, creo yo, varias cosas. Uno, hay un afán de venganza, pero el odio especialmente dirigido al MRS se ha manifestado desde el 2018 hasta ahora con toda clase de acusaciones fantasiosas y con toda clase de amenazas contra diferentes miembros de nuestro liderazgo. Ahora bien, disidentes, si se puede llamar así, solo somos los que estuvimos de la vieja guardia, que estuvimos en la revolución, pero hay otros dirigentes, especialmente dirigentes mujeres, que no tuvieron nada que ver con la revolución, que eran niñas. Y que su compromiso político único ha sido con unamos, con un MRS, después de muchos años, después de la revolución. Así que este es un golpe dirigido contra la institución MRS, no es solo contra algunas de las personas. Unamos forma parte de la UNAP y además de estos seis directivos capturados, hay otros dos líderes de la UNAP, Félix Marallaga, precandidato presidencial, Violeta Granera. ¿Qué impacto tiene estas capturas en la resistencia cívica? No podemos decir que no tienen algún impacto, porque estamos hablando de figuras muy visibles, muy representativas, que estaban constantemente denunciando al régimen, la Mara Ávila también, que era del consejo político de la UNAP. Sin embargo, la lucha cívica va a continuar, porque las acciones de Ortega, lo único que están haciendo es profundizando la indignación, el estupor de la gente y la sensación de que es urgente hacer algo. Que este ciclo, esta tendencia que lleva la dictadura, nos lleva al desastre como país, no solo en lo político, no solo en los derechos humanos, que están siendo violados de manera masiva por el régimen, en los derechos de todos los ciudadanos, sino incluso también desde el punto de vista económico y social. Ahora, entre estos dirigentes de UNAMOS capturados, hay figuras que tuvieron un rol destacado en la lucha guerrillera insurreccional contra la dictadura de Somoza, la lucha armada, la María Telles, Hugo Torres, el propio Víctor Hugo Tinoco. ¿Qué diferencia hay hoy cuando la lucha es una lucha cívica, pacífica? Es decir, la lucha pacífica puede sobrevivir frente a una dictadura. UNAMOS ha estado absolutamente y totalmente comprometido con la vía cívica y con una salida electoral de esta crisis que para nosotros ahora está agudizada, pero que comenzó prácticamente desde que Daniel Ortega tomó el poder en el 2006 y comenzó a construir sistemáticamente su dictadura, garantizándose el control de los aparatos represivos, del sistema judicial, fiscalías, etc. Y los fraudes electorales sucesivos. Nosotros no vemos y no consideramos una opción válida otra forma de lucha violenta o armada o lo que sea. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la lucha pacífica. Estamos muy conscientes de las grandes dificultades que implica lograr una lucha pacífica contra un régimen violento, dictatorial, represivo, como el que nosotros estamos enfrentando. Pero no tenemos opción. Ese es el camino que hemos escogido. Vamos a seguir con las dificultades que implique, porque también tenemos confianza en que la resistencia del pueblo y los mismos errores y abusos que está cometiendo la dictadura van a ir creando, van a crear una situación en la que esta ya no puede sostenerse. Pero sí, es factible, difícil, pero factible. La importancia es la persistencia, la tenacidad, la resistencia que saca de sus casillas y descontrola al régimen. Después del golpe contra UNAMOS el fin de semana, continuó un asalto contra el sector privado empresarial, la captura del presidente del BAMPRO, Luis Rivas, la investigación contra 13 ex directivos de Funides, la orden de captura y allanamiento contra el empresario Gerardo Baltoano y Humberto Belli. ¿Cuál es el objetivo político de Ortega en este asalto contra el sector privado? Bien, yo creo que el golpe contra los dirigentes políticos precandidatos y activistas de la UNAM y de la coalición, o en este caso de Taranera y José Palé, me parece a mí que tiene el mismo objetivo. Por un lado, tiene el objetivo de tratar de aplastar por completo la lucha y la resistencia ciudadana, descabezando a los principales líderes de la oposición. Y ahí yo incluyo a los empresarios, a la gente del sector privado que está siendo también igualmente reprimida por el régimen y que en el esquema de Ortega, estos han sido como los financiadores, los que han dado el soporte material a las acciones de resistencia. Y por otro lado, yo veo también un ánimo de venganza, también con los empresarios del sector privado. Ortega quiere, y eso lo han dicho ellos de manera bastante explícita y clara, cree que capturando a toda esta gente, tanto políticos como líderes económicos y empresariales, va a tener un conjunto de rehenes para, según él, forzar una negociación con los Estados Unidos, que es claramente lo que está aspirando. Y que esa negociación ya no sea sobre elecciones, sobre democracia, sobre libertades civiles, sino que sea sobre los presos políticos, a cambio de las sanciones. Ortega está intentando cambiar las sanciones por los presos políticos, actuando como cualquier banda de secuestradores que captura rehenes para pedirle rescate. Es exactamente iguales, que es una banda mafiosa que no tiene ningún límite ni legal, ni ético, ni escrúpulos de ninguna clase. ¿Es viable esa intención de Ortega de lograr esa negociación con la administración Biden antes o después de las elecciones de noviembre? A mi modo de ver, no es viable. Yo creo que no es viable. Yo dudo mucho que los Estados Unidos vayan a estar dispuestos a entrar en un esquema de este tipo. Como política, ellos han tenido siempre de no negociar con secuestradores, no negociar en situaciones donde hay rehenes, ni siquiera los de su propia nacionalidad, ni siquiera si los rehenes son estadounidenses. Entonces, yo no sé qué piensa Ortega, pero definitivamente yo no veo a los Estados Unidos y a la administración Biden negociando eso con Ortega. Creo que lo que están haciendo es metiéndose en un callejón sin salida, ¿verdad? Y profundizando el aislamiento internacional que claramente se ha profundizado, ¿verdad? En los últimos días y semanas, producto de estas acciones, perfectando significativamente la posibilidad de retomar un rumbo de crecimiento económico en el país, porque sin duda los empresarios, los inversionistas, van a pensar 40 veces antes de meter dinero en un país donde el Estado de Derecho no existe, donde existe la voluntad de un régimen arbitrario y dictatorial. La otra cosa es que Ortega anunció que iba a convocar un diálogo nacional después de las elecciones. ¿Con quién? Es decir, ¿quién va a ir a ese diálogo? ¿Qué credibilidad puede tener Ortega? Ningún diálogo. No tiene posibilidades de recomponer el famoso modelo de diálogo y consenso, ni veo yo que tenga posibilidades ni interés de recomponer la situación política en el país. Y a lo que aspira a él es a mantenerse a punta de represión. Si no hay salida después de una reelección de Ortega sin elecciones libres, sin competencia política, ¿qué posibilidades hay en este momento de retomar el camino hacia una reforma electoral? ¿Qué posición tiene hoy Unamos, la UNAP, la coalición nacional sobre la crisis electoral? El primer paso es lograr una verdadera unidad amplia con todos los grupos que de alguna manera están manifestándose en oposición al régimen. ¿Verdad? Creo que una de las debilidades que hemos tenido como oposición es que no hemos podido concretar esa gran unidad. ¿Verdad? Y que se entienda que ningún partido político, aunque preserve su personalidad jurídica, tiene posibilidades de ejercer la presión o forzar ningún cambio de parte del régimen. Es decir, este es un momento de unidad. La unidad es lo que más le teme Ortega. Y la unidad de toda la oposición es lo que puede permitir que antes del 7 de noviembre o incluso después pueda forzarse la realización de unas elecciones libres, verdaderamente libres y honestas. Sin eso, los que vayan van a las elecciones van como un corderito, van a servir al propósito de Ortega de tener unas elecciones con una competencia que es la que él escoge, con unos candidatos que son los que él escoge, con cero condiciones sobre el proceso de ponteo de los votos sin ninguna transparencia y que es nada más un trámite formal, prácticamente, para proclamarse nuevamente presidente, dictador de Nicaragua. Vos fuiste el dirigente del Frente Sandinista hasta 1994. En este partido que hoy controla Daniel Ortega y Rosario Murillo, ¿el FSLN tiene algún rol o el sandinismo que jugar en las posibilidades de una salida política a esta crisis nacional o van simplemente a alinearse y a hundirse con Ortega y Murillo? Obviamente, hay un grupo dentro del Frente Sandinista que van a hundirse a morir con Ortega y Murillo, pero yo apuesto a que hay sectores que, viendo que la crisis no tiene solución, ¿verdad?, puedan convertirse primero en grupos de presión dentro del Frente Sandinista y eventualmente, si la crisis es lo suficientemente profunda, romper, ¿verdad?, romper o buscar salidas por su propia cuenta a la situación, ¿verdad? Todavía no se han visto muchas señales de eso, hubo unas cuantas deserciones, pero el, el, cómo decirte, estas presiones que son de baja intensidad, porque nosotros no estamos en una guerra, nosotros estamos en una lucha cívica, van acumulándose, las consecuencias de la crisis se van acumulando y en ese contexto es donde van a surgir contradicciones importantes dentro del Frente Sandinista. Los empleados públicos que no forman parte necesariamente del partido Frente Sandinista y también algunos dicen somos rehenes de este sistema, ¿pueden jugar algún papel en esta, en esta crisis nacional en la búsqueda de este tipo de salidas cívicas? Los funcionarios públicos, los trabajadores del sector público son parte del pueblo y en su gran mayoría como el resto del pueblo están claramente opuestos al régimen y esto se extiende incluso a los policías, ¿verdad? Nosotros nos hemos topado en muchas ocasiones con policías que, que, que te dicen mire, yo no tengo nada que ver con esto, yo puedo decir un trabajo, yo no soy como los otros, es decir, no es cierto que haya una, una monolítica cohesión de las instituciones públicas e incluso de las fuerzas represivas alrededor de Ortega. Yo creo que los empleos públicos no son, no son tanto una fuerza política, sino un, un, un elemento coadyuvante a la lucha contra la ciudadanía y en el momento que en las cúpulas políticas o en los sectores políticos medios del Frente Sandinista se produzcan rupturas, yo creo que ahí se va a ver de una manera más clara y más activa el compromiso de muchos de los empleados públicos que rechazan a Ortega. El ejército de Nicaragua bajo el liderazgo del general Avilés en distintas ocasiones ha dicho nosotros estamos sujetos a la constitución, apoyamos iniciativas de diálogo, vamos a cumplir lo que nos corresponda con preservar que se lleve a cabo el proceso electoral, pero bueno, en el país se ha dado ya otro golpe de estado desde la presidencia contra el propio proceso electoral al eliminar la competencia política. ¿el ejército está alineado políticamente con Ortega o con la ley y la constitución? Ahora, y es muy claro, el ejército ha estado alineado con Ortega, espacio institucional tendría en ello para ejercer presión, para contribuir a una solución pacífica, no estoy hablando después de que sea un golpe de estado ni mucho menos, pero sí son uno de los elementos con el que Ortega cuenta para crear seguridad, para estar en el poder y que es como quiere decir su respaldo en el caso de que la policía no pueda enfrentar adecuadamente una situación. Así que ellos tienen espacio, sí tienen posibilidad, Avilés, el general Avilés y otros altos mandos están claramente comprometidos con Ortega, pero pueden haber mandos intermedios, oficiales que vayan subiendo, que tienen familiares, que tienen amigos y compañeros que han sido o reprimidos o están en la oposición y que no necesariamente van a seguir esa misma línea, no tienen la misma posición, pero por ahora los altos mandos están completamente alineados con Ortega definitivamente. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias!